Necesitas dejar de estar presente donde tu presencia no es apreciada. Necesitas dejar de tratar como prioridad a alguien que simplemente te trata como una opción. Y necesitas dejarle de proveer amor a alguien que no valora lo que le das y que sobre todo no está preparado para amarte de regreso. Necesitas entender que mientras más prolongues tu estadía en la vida de una persona donde no te sientes feliz, más daño te estás causando, más afecta tu autoestima, tu moral y tu progreso como ser humano. Necesitas entender que tú vales más que un tal vez mañana pueda llegar a quererme, tal vez luego pueda cambiar, tal vez le convenza de que yo soy suficiente en su vida. Tú eres más de ahí, pero no logras entenderlo. No te logras ver como el personaje principal en tu vida y no actúas como tal. Te has quedado a los pies de alguien que te arroja sus migajas y esa persona continúa haciéndolo porque entiende que sus migajas son suficientes para mantenerte cerca. Hasta que no despiertes y te preguntes qué tiene esa persona que tú sientes que necesita y que no puedes brindarte, seguirás tropezando con la misma piedra, seguirás buscándote en otras personas y ese será el mayor de tus errores. Espero que la pases bonita.